Fue una despedida amarga. Parientes y amigos dieron el último adiós a la familia Melara Salamanca en Santo Tomás. Los siete cuerpos de la familia Salamanca fueron velados en la Iglesia Pentecostal Unida en Santo Tomás. Poco a poco llegaban los cuerpos para llevárselos al cementerio municipal de Santo Tomás. Mientras la caravana fúnebre recorría algunos kilómetros sobre la autopista Comalapa, varias personas salieron con carteles en mano para darle el último adiós a cada uno de los miembros de la familia, quienes murieron en su casa soterrados por un alud de tierra la madrugada del 3 de junio. Al cementerio pocas personas quienes llegaron bajo una leve lluvia pudieron ingresar debido al cumplimiento de las medidas sanitarias por el COVID-19, que evita la aglomeración. Es mi cuñada. Pero yo le digo al señor que gracias porque se fueron todos, porque imagínense que duro hubiera sido que se vieran y de ahí hubieran casi. Lo mismo le pido al señor yo que el día que me lleve también mis hijos. Yo sé que ya están en el cielo. Las Biblias que fueron encontradas en el lugar de la tragedia fueron llevadas para colocárselas a los ataúdes. Después hallaron la Biblia de las niñas, de los otros chicos, pero es igual. Creo que no sé si es oportuno de dejársela ahí, ¿verdad? Ellos eran muy cristianos. Los objetos que se recaudaron, que se recibieron, ahí estaban las Biblias, que estuvieron a flote. Y ya fue una señal de que ahí estaban, pues. ¿Vinieron ustedes a darle el último adiós, aunque sea fuera del cementerio? Sí, aunque sea del lado de afuera, se ve, pues, y ahí se ve que hay solidaridad con ellos. Víctimas de la tormenta tropical Amanda. Sin duda, todo el país está de luto por estas personas y las demás que han fallecido en este desastre de la naturaleza. Con imágenes de Edwin Linares, Jennifer Hernández, Noticias Cuatro Visión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!